¡Leo! Bueno, mis leoncitos, esta semana no solamente van a andar agradables, también van a andar muy comprensivos con toda la familia. Sin embargo, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado esta semana con las promesas que hacemos, sobre todo mis angelitos que tienen pareja, los casados, nada de andar prometiendo cosas que no podemos hacer o que sabemos de antemano que no vamos a hacerlas porque no queremos, porque no podemos o porque no se nos da la gana, qué sé yo, para que se eviten problemas con sus parejas. Fuera de esto, para ustedes, en cuanto a lo que amor se refiere, van a tener una semana bastante agradable, por supuesto los que se portan bien, porque también tenemos los que andan de sinvergüenzas, que eso sí, van a sufrir las consecuencias de sus actos. ¿A qué me refiero con esto? Que van a tener un ambiente algo intenso en casa. El consejo, si ya saben que se están portando mal, pues tómense las cosas con calma, mis angelitos, que no podemos esperar abrazos y besos si nos estamos portando mal. Pero mis leos, en general, van a tener una semana bastante agradable. Los problemas de leo, como en la mayoría de las parejas para esta semana, van a ser por temas más bien económicos, no tanto sentimentales. Pero aquí ya se sabe en la receta, mis ángeles, porque se las digo cada semana. Bueno, traten de arreglar con sus parejas que no les estén diciendo que se debe, que se acostumbren a dejar los pagos o las facturas en algún lugar, donde ustedes puedan verlos, y hablen con sus parejas si hay dinero se paga y si no, pues tenemos la misma, si nos peleamos, vamos a estar todos tensos, igual no voy a pagar. O tratamos de entender que no hay dinero, no hay nada que hacer, y pues esperamos con calma que haya dinero, y pues nos la vamos a pasar más tranquilos. Eso de que ahorita, de por sí, los problemas, mis ángeles, y completos, no es buena idea. Yo creo que cuando logramos dialogar con la pareja y hacerla entender esta parte, es un poquito más fácil. Por supuesto, no quiere decir que se me duerman en sus laureles. Ah, no tengo dinero, ya se pagará. No, 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 tenemos que buscar la manera de salir de los problemas, buscando equilibrio siempre, por supuesto. O sea, no voy a pelear contigo, no nos vamos a desgastar, pero tampoco quiere decir que me vaya a descuidar de los pagos y de las obligaciones en casa. Simple y sencillamente se trata de que cuando tenemos la cabeza fría, pensamos mejor. Más porque la mayoría de los leos tienen sentimientos verdaderos por sus parejas, pero lo malo que tiene Leo es que cuando me los presionan demasiado, cuando siempre hay problemas en el hogar, un buen día Leo simple y sencillamente desaparece aún amando a su pareja. ¿Por qué? Porque el león siempre va a buscar tranquilidad a los leones y ustedes los observan, no les gusta mucho el asunto de la pelea. No es que sean como su hermano Aries, que es un guerrerazo, o como su hermano Sagitario, que se toma todo con bastante calma y son, pues ahora sí que más sencillos ellos, no le dan tanta importancia a las cosas. Para Leo es muy importante el cómo lo ven los demás y a Leo ese asunto de sentir que no puede con el paquete, ese asunto de que le estén diciendo todos los días que no puede, que está fracasando, que si no puede conseguir para pagar esto, lo otro, esto termina por hartarlos y un buen día simplemente empacan sus cosas y se van a algunos, porque otros son, yo creo que los protagonistas de esas historias de que se fueron a comprar cigarros y nunca regresaron. Así que las parejas de Leo, bien atentas a lo que les estoy diciendo esta semana, porque acuérdense mis angelitos, que esta semana pueden terminar muchas relaciones, muchas situaciones, y vamos a esperar que la de ustedes no sea uno, simple y sencillamente por no entender que la paz y la armonía dentro de un hogar es importante. Y para las que están pensando en este momento, oye abuela y cuando es Leo el que está de fregón gritando y demás. Bueno, pues aquí la cosa es sencilla, entre más grite Leo el más bajamos la voz nosotros, hasta que lo obliguemos a bajar la voz. Esto no falla mis ángeles, y ya cuando esté calmado el león se le dice, mira, vamos a tratar de arreglar las cosas sin discutir. Cuando no son violentos, claro está mis ángeles, porque yo no les voy a aconsejar aquello de, trátame como te gusta que te traten a ti. No, cuando un hombre es violento o una mujer es violenta, no oyen nada. Ahí más bien mis angelitos, ya es tomar decisiones. Y si vemos que corre peligro nuestra vida, porque la persona es demasiado nerviosa, o si ya las agresiones llegan a las manos, y a los gritos, insultos y demás, ahí sí ya no se puede hacer nada mis ángeles, porque cuando se pierde el respeto en una pareja, ese ya no se recupera. Así que eso hay que pensarlo. Pero los que no estén mal todavía, que estén teniendo dificultades económicas, yo les recuerdo que todos tenemos dificultades económicas. Así que mis angelitos, a respirar y a entender que cuando tenemos problemas económicos, y sentimentales y domésticos, esto lo único que hace es que salgamos corriendo. Cuando ustedes se casan con una persona, es para compartirlo todo, incluyendo los problemas, no solamente lo bueno. Y es muy frustrante cuando la pareja no tiene dinero, y ustedes saben cuánto gana esa pareja al mes en su trabajo, saben cuánto se paga dentro del hogar, y no lo entendemos. Es que ya llegó el recibo de la luz, y ya riego el recibo del gas, y necesito que me des para pagarlo. Aquí yo digo que ustedes deben de pensar muy bien, que muchas veces desde casa es de donde obligamos a la pareja, a salir a la calle a delinquir, o a que se metan problemas, para que no lo estén molestando en casa. Igual con las mujeres, eso de que las presionen demasiado, las lleva a hacer cosas que no quieren hacer. Más vale que se pongan de acuerdo, los que tengan parejas leos, y los leos, que hablen con sus parejas, y traten de que los problemas económicos, no se conviertan en problemas domésticos. El dinero va y viene, mis ángeles. La búsqueda de pareja es muy difícil. Acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, para encontrar al príncipe azul, o a la princesa de sus sueños, hay que besar mil sapos, mis ángeles. Y si ya la encontraron, mejor me la cuidan. Pero bueno, ustedes a portarse bien casados, hay que platicar, y los que anden de infieles, más vale que se porten bien. Y bueno, en el amor para los solteros, ay mis ángeles, ustedes van a tener una muy buena semana, se van a querer divertir, van a andar muy alegres, van a andar queriendo ayudar a todo el mundo, todos generosos, todos bellos, pero, también ustedes no prometan lo que no será. Mucho cuidado a quien le prometen cosas, mucho cuidado con esos te quiero de ocasión, esos que se dicen en momentos románticos, porque se los pueden tomar muy en serio, y yo aquí se los he dicho mucho, a la mayoría de los signos, cuando agarramos parejas, a las que les prometimos cosas, nunca sabemos con quien estamos hablando, y donde nos toque un loco, o una loca, no mis angelitos, para que se los quiten de encima, los quiero ver. Leo es uno de esos signos que derrochan seguridad, son hermosos, a la gente les encanta estar cerca de ustedes, por lo mismo, no es bueno mis leoncitos, que anden prometiendo amor, donde no lo pueden dar, esta semana no me les va a faltar la alegría, tampoco las invitaciones, y mucho menos los pretendientes, y las pretendientas, pero mucho cuidado con quien se me empatan, desafortunadamente mis angelitos, no siempre nos topamos con la gente correcta, así es de que hay que tratar de ser bien sinceros, y no me hagan caras, que esto se los digo cada rato, y más porque para Leo, el amor verdadero le llega cada mes mis ángeles, porque como nunca me les faltan los pretendientes, a la gran mayoría de los leones, pues siempre tienen mucha variedad, y lo que aman hoy, mañana ya no lo aman, quieren otra cosa, así es de que mucho cuidadito, de cuando se enamoran yo no digo nada, un león enamorado es fiel, y no quiere a nadie más, más que a su pareja, pero en lo que conocen a ese amor verdadero, o a esa persona que me les roba el corazón, pues ahora sí que en la variedad, está el gusto para los leones, así es de que ya lo saben, lo que les aconsejé la semana pasada, o la antepasada, no me acuerdo, cualquier relación que empiecen, vamos a comenzar diciendo, qué es lo que estamos buscando, o qué pueden esperar de nosotros, nada de decir te quiero, ni te amo, porque las personas, muchas se lo toman literal, y capaz de que ustedes, no tienen grandes planes para una persona, y únicamente les agrada salir, o tomarse el café, pero como ya dijeron, te quiero, o te amo, para que lo suelten, los quiero ver mis ángeles, así que muy atentos esta semana, les espero una semana bien agradable, en cuestión de amores, así que traten de disfrutarla, y no se me metan en problemas, en el tema de la salud, tenemos a Neptuno, por ahí mis angelitos, y aquí yo lo que les aconsejo, es que no me gasten su energía, en tonterías, traten de descansar lo suficiente, traten de no estresarse, para que tengan energía, para hacer todo lo que quieran hacer, esta semana, de otra manera, se la van a pasar, bostezando, sintiéndose cansados, y pues esta última semana, tiene que ser la mejor, la semana va a ser, bastante fuerte, en cuestión de actividades, hay que tratar mis angelitos, de estar bien descansaditos, para que después, no se me quejen, de que están cansados, o les falta energía, para poder salir con sus amigos, o incluso para poder pensar, y trabajar, esta semana, si quieren ustedes gozar, de buena salud, vamos a comenzar, por descansar, de salud, los leones van a andar, bastante bien, esta semana, así que simple y sencillamente, pues a descansar mis ángeles, fuera de esto, todo bien, en el tema de dinero, hay que administrarlos, mis ángeles, no se me gasten el dinero, antes de ganarlo, no agarren créditos, que esta última semana, salga, sin que tengan problemas, de tener que preocuparse, porque a fin de mes, van a tener una fila, ahí de cobradores, cobrándoles el zapato, el perfume, la corbata, el vestido, quítense eso, de una buena vez, si ustedes ya tienen ropa, si ya tienen zapatos, si tienen perfume, no gasten más de la cuenta, que esta semana, sea para reorganizarse, septiembre, es un mes, donde nos va a ir bien, casi a todos, mis ángeles, y que mejor, si entramos el mes, con pocas deudas, y sobre todo, con pocas presiones, hay que apurarnos, a pagar lo que debamos, si es que tenemos, por ahí, pequeñas deudas, de gente, que nos cobra todos los días, y nos pone nervioso, y sobre todo, no se me pongan, a comprar cosas, que no necesitan, estamos a punto, de entrar a un muy buen mes, mis ángeles, vamos a entrar, sin deudas, vamos a tratar, de entrar, lo más ligeros, que se pueda, los que estén pensando, en pedir préstamos, reflexionen bien, si realmente necesitan, si necesitan el préstamo, o si les conviene, esperar a levantarse, económicamente, precisamente, para que no se me metan, en problemas, y si tienen que agarrar, un préstamo, les encargo, que revisen muy bien, las letras chiquitas, cuánto me les van a cobrar, de intereses, si abonan ustedes, al capital, de ese préstamo, si va a disminuir, el préstamo, o únicamente, se ve todo intereses, hay que hacer, las preguntas, para que después, no me los tengan, sufriendo, para pagar, una cantidad, impagable, porque hay mucha gente, que nos presta dinero, pero nos enredan, también, que al rato, resulta, que todo lo que abonamos, se va a intereses, así que muy atentos, con este detalle, mis angelitos, aunque el consejo, de la abuela, es que no me tomen créditos, en el tema, del trabajo, como ya lo dije, Leo, va a andar muy amable, va a andar adorable, en una palabra, así que va a andar súper angelado, va a andar derrochando carisma, en la oficina, con los clientes, en lo que se refiere, al ámbito profesional, esta semana, va a ser muy buena, para Leo, así es de que, hay que aprovecharla, para relacionarnos, para vender nuestra imagen, y para dejar ver, todo ese profesionalismo, que tiene Leo, Leo no brilla, porque tiene suerte, mis ángeles, Leo brilla, porque sabe, cómo brillar, Leo es inteligente, se sabe vender, maravillosamente, con los jefes, con los compañeros, la mayoría, de los Leos, generalmente, son personas, que se ganan, la admiración, de la gente, que los rodea, son personas, que ya nacen, con un liderazgo, muy especial, y ahora, sí, que los leones, que no son capaces, de desarrollarse, es porque alguien, me los convenció, de que no pueden, pero de que ya nacen, los leones, con muchas posibilidades, de salir adelante, eso sí, nadie se los va a discutir, esta semana, que van a estar brillando, hay que aprovechar, para que los noten, mis ángeles, más que tratar, de recibir, la motivación, de otros, hay que motivarse, ustedes solitos, tratando de ver, cuáles son sus capacidades, qué es lo que están haciendo, muy bien, qué cosas, son las que más, les gustan a ustedes, de ustedes mismos, no se esperen, a que la gente, salamera, me les diga, lo grandes, y maravillosos, que son, ustedes, hay que verse, a sí mismos, para que puedan, brillar, el doble, mis ángeles, cuando ustedes, se reconocen, como personas, exitosas, no hay un solo lugar, donde no tengan éxito, porque eso, mis ángeles, lo transmitimos, a los demás, cuando nos sentimos seguros, de quienes somos, no, mis ángeles, a ustedes, no me los para nadie, así que, esta semana, se me alejan, de todo aquel, que de repente, me les quiera bajar, los ánimos, de esas personas negativas, que nada más tengan, para platicarles, lo mal que está la economía, lo horrible, que está la empresa, nombre, y luego, los van a correr, están haciendo recorte, de personal, no, y luego, si no encuentran trabajo, no, no, mejor arreglar todo, y hay que irnos, a otro país, porque, definitivamente, la cosa, cada día, está peor, de esa gente, hay que retirarnos, mis ángelitos, vamos a buscar soluciones, si tenemos problemas, los que no tengan trabajo, esta es una muy buena semana, para preparar, sus entrevistas, de trabajo, para que me comience, en septiembre, con el pie derecho, les esperan cosas, muy buenas, a nivel laboral, mis ángeles, así, que nada, de sentirse tristes, nada, de sentir, que no van a poder, hacer las cosas, porque esta semana, si bien es cierto, que va a ser muy intensa, también es cierto, que van a tener, muchas ventajas, que otros no tienen, esta semana, a trabajar, mis ángeles, hay que aprovechar, las oportunidades, que nos lleguen, y sobre todo, bien mentalizados, a que atraemos, lo que tememos, nada, de tener miedo, porque a Leo, lo único, que le puede pasar, esta semana, es que tengan éxitos, así es de que, bien atentos, mis ángelitos, y la gente, del trabajo, que ustedes sientan, que son problemáticas, o demasiado intensos, que nada más, están fijos, en los problemas, a un ladito, eso no les sirve, pero, ay bueno, mis ángeles, yo siempre tengo un pero, ya lo saben, por favor, me dejan, todos los problemas, familiares, y domésticos, en casa, si quieren tener, una buena semana, en el trabajo, no me lleven, los problemas, de la casa, de hecho, hay que avisar, en casita, que cuando ustedes, están trabajando, si no es una emergencia, que no me les hablen, porque nada más, me los intranquilizan, con los chismes, de la casa, y que mira, que ya se peleó, tu hermano, que fulana de tal, ya le dijo tonto, a tu hermanito, y ya se están peleando, eso no les interesa, cuando lleguen a su casa, ven esas cosas, esta semana, concentrados, en su trabajo, mis ángeles, si están peleados, con el marido, o con la mujer, pues ya que lleguen a su casa, se disculpan, si se tienen que disculpar, pero en el trabajo, bien, bien enfocaditos, a su trabajo, y a sus temas, de trabajo, van a trabajar, no a seguir viendo, los problemas domésticos, de acuerdo, les espero, una buena semana, pero acuérdense, que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, y bueno, mis ángeles, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, mis ángeles, esta semana, va a ser un poquito, intensa, sobre todo, para los casados, lo más probable, es que traigan, algunos problemas, por cosas económicas, aquí el consejo, ya se los di, hay que tratar, de mediar la situación, de manera, en que traten, de discutir, lo menos, que se pueda, va a ser una semana, intensa, también en cuestión, de trabajo, vas a tratar, de poderle dedicar, más tiempo a la familia, pero se te va a dificultar, un poquito, por eso, te sugería, al inicio de este video, que no hagas promesas, que tú sabes, que no puedes cumplir, si tú sabes, que estás cerrando, tu mes, y vas a estar, muy ocupado, no prometas, que vas a llegar, a buena hora, para ir al cine, o para salir a cenar, porque tú sabes, que no estás controlando, tus horarios, si tú ves, que lo puedes hacer, ok, pero de otra manera, no prometas, porque esto va a ser, un detonante, para que tengas problemas, dentro de la familia, ahora bien, los que viven en casa, con sus papás, todavía, para ustedes, es lo mismo, no se me comprometan, a llegar temprano, para ayudar a cortar el pasto, o para llevar a mamá, al súper, o a papá, o qué sé yo, si no pueden hacer algo, lo decimos, para qué, para no generar tensión, en el hogar, porque ustedes, esta semana, necesitan traer, esa cabecita, libre de problemas, para que puedan pensar, en cuanto a trabajo, me les va a ir muy bien, lamentablemente, mis ángeles, aunque yo les diga, a ustedes, que no carguen, con los problemas domésticos, ni los problemas familiares, al trabajo, pues ustedes y yo, sabemos, que a veces, esto resulta, un poquito difícil, porque tendemos, a hacer la llamada, de mediodía, a la casa, a ver si todo está bien, o de repente, si vemos, que nos están hablando, de casa, es imposible, no responder, porque nunca sabemos, si es algo, realmente importante, entonces, cuando contestamos, si nos comentan, que ya se pelearon, los hermanos, o que, no sé, que está la policía, en su casa, porque ya se pelearon, su hermano, y su esposa, o viceversa, pues mal que bien, ya como que, nos desconectamos, un poquito, del trabajo, y comenzamos, a estar pensando, en lo que está sucediendo, en nuestra casa, por eso, es importante, que traten, de hablar con la familia, no prometer, lo que no pueden cumplir, y tratar, esta semana, de dedicarse, a su trabajo, sin tener, que estar pensando, todo el tiempo, en lo que no están haciendo, dentro de la familia, o dentro del hogar, así de que, no me hagan promesas, esta semana, mis angelitos, por otro lado, también, esta semana, me los puede sacar, de control, algún miembro, de la familia, de esos que tenemos, que son, chistositos, que les gusta, de repente, agarrar nuestros errores, para, pues ya saben, para burlarse, de nosotros, todo el tiempo, delante de la familia, para ponernos apodos, etcétera, etcétera, el consejo, mis angelitos, no se me enojen, traten, de dialogar, con esa persona, y decirles, sabes que, no me agrada, que me pongas apodos, estoy ahorita, muy ocupado, y no tengo tiempo, de discutir contigo, pero si lo vuelves a hacer, vamos a tener un problema, hay que tratar, de dialogar, el que calla, otorga, esto ya lo hemos hablado, muchas veces, cuando se nos ponen apodos, cuando nos están metiendo, en problemas, y nosotros, nos quedamos callados, en ese momento, estamos aceptando, que no nos molesta, pero, cuando queremos decir, un basta, no necesariamente, tiene que ser, completos, lo podemos hacer, hablando, con una sonrisa, en la cara, de buena manera, claro, con la seriedad, que tenga que haber, pero no necesariamente, gritando, y dejar claro, que es algo, que nos molesta, la mayoría, de las veces, las cosas, dejan de hacerse, pero, cuando sabemos, nosotros, que es familia, muy conflictiva, y que es familia, con la que no podemos, lidiar, porque, pues no entiendan, razones, ni palabras, y siempre están buscando, la manera, de pelear, pues aquí, el consejo, mis ángeles, poner un poquito, de distancia, para evitar, que esta semana, le vayan a decir, cuatro frescas, a alguien, de la familia, y después, se me vayan, a arrepentir, Leo, nadie dice, que no, los leones, son personas, muy agradables, son personas, pues que les gustan, las fiestecitas, familiares, las reuniones, pero cuando los provocan, madre mía, vamos a evitar, que los obliguen, a rugirle a alguien, al oído, y que les vayan, a sacar un susto, como evitando, a esas personas, que sabemos nosotros, que no son nocivas, estamos cerrando, el mes, afortunadamente, es una semana, en las que les va a ir, prácticamente, todo bien, ya únicamente, va a depender, de ustedes, el no permitir, que nadie, me los ponga, fuera de control, el hecho, de que ustedes, decidan cerrar, bien su mes, es algo, que solamente, ustedes, van a lograr, no es de la familia, mis ángeles, es de ustedes, porque ustedes, son los que van a decidir, de quién se rodean, esta última semana, ustedes son los que van a decidir, si se dejan agredir, si se dejan molestar, o bien, si dejan que cada quien, haga lo que se le dé la gana, en tanto, no se metan con ustedes, y si hay alguna cosa, que se tenga que aclarar, se aclara, pero sin necesidad, de discutir, en cuanto a los amigos, esta semana, van a dar por ahí, el teléfono descompuesto, ay, mis angelitos, que qué barbaridad, les encargo, que vayan a revisar, el video, del intro, donde ya les digo, de qué va a ir, toda la semana, para no tener, que repetirles, lo mismo, a ustedes aquí, pero, si la energía, de la semana, va con algunos, amiguitos, chismositos, traten de alejarse, de esa gente, que lo único, que hace, es darles chismes, de otras personas, más bien, hay que rodearnos, de gentes, que nos cuenten, cosas positivas, o de personas, que no nos quieran, meter, en problemas, con sus comentarios, fuera de esto, la semana, va a estar bastante bien, mis angelitos, así que disfrútenla, por favor, y bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que se hayan quedado, conmigo, hasta el final, de este video, y nos vemos pronto, con otro tema, interesante, pero antes, se me congelan ahí, si no están suscritos, a mi canal, suscríbanse, mis angelitos, si, por alguna razón, no les gustó el video, pues me dan mi dislike, pero si les gustó, acuérdense, de darme like, porque de esa manera, les aparecen a tiempo, los videos, si no, luego ahí, se me están quejando, de que no les aparecieron, pues no, si no le dieron like, pues no se los presenta, YouTube a ustedes, y bueno, si tienen leoncitos, orejones, por ahí, que no tienen quien los regañe, y que ustedes saben, que andan mal, me los mandan, aquí se jalan orejas, gratis, mis ángeles, así que compartan el video, pero bueno, mis angelitos, que tengan una excelente semana, deseo de verdad, que tengan muchas sorpresas, agradables, que se me cuiden muchísimo, y ya lo saben, los quiere su abuela virtual, muchísimas gracias, por su tiempo, mis ángeles.